Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Angie, para los que no me conocen, bienvenidos otro día aquí al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias, que Diosito me las bendiga. Y bueno, pues en esta ocasión, muchachas, les traigo algunos tips y algunas cositas que yo hago para ahorrar mi dinero, para poderme comprar mis cosas que me compro, cómo podemos darle vueltas al dinero sin necesidad de gastar más de lo que ganamos. Bueno, les traigo aquí varios tips, así es de que si se quieren quedar a ver este video, no se me vayan, quédenseme ahí. Yo sé que les va a servir y les va a ayudar muchísimo en sus vidas, así es de que vamos a ver el video. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tip número uno, que es lo que yo hago. Muchachas, lo que yo hago es vender mis cositas. Yo vendo muchas cosas mías que la verdad están de más en mi closet o en mi área de maquillaje o de decoración, cositas así. Ahorita más o menos les voy a estar explicando. La mayoría sabe que yo tengo una tiendita en Poshmark. Muchas de ustedes me siguen y me han comprado muchas cosas por allá. Mil gracias a todas las chicas que me han comprado cositas. La verdad que yo estoy bien, bien agradecida con esta aplicación porque he vendido muchas cosas y siempre vendo mucho por allá. Gracias a ustedes obviamente y bueno, quiero compartirles que Poshmark es una aplicación muy buena donde tú puedes comprar, vender, puedes vender ropa, zapatos, accesorios, manualidades. Si tú haces manualidades, si haces varias cositas, si eres buena para hacer servilletas, flores para decoración. Todo eso se vende, excepto maquillaje usado. El maquillaje usado no lo pueden vender. Y les digo, porque no sé si muchos de ustedes recuerdan que hace poquito yo hice depuración de mi maquillaje y estuve vendiendo. Bueno, mucho maquillaje lo regalé a mis familiares conocidos, algunos lo sortee. Pero ya el que me quedó lo vendí y lo vendí así varios puñitos. Y muchos de ustedes que son mis seguidoras me compraron esos puñitos y no me van a dejar mentir que fue un... Que era bastante maquillaje y a muy muy buen precio que se los di. Porque pues la verdad que prefiero que alguien más los aproveche a tenerlos ahí, a que se me vayan a hacer rancios. Y bueno, yo les aconsejo que si ustedes son amas de casa como yo o hacen videos o cositas así, yo les aconsejo que saquen todo lo que ya no utilizan en el closet, en su área de que aretes, que secadoras, planchas. Todas las cosas que de verdad ya no utilicen. Y bueno, yo les aconsejo que vendan sus cositas. Yo sé que no es malo vender sus cosas porque con eso ustedes pueden comprar cositas más sin necesidad de sacar de su bolsillo y gastar el dinero que con lo que tienen pueden venderlo y poder comprar las cosas que necesiten. Yo creo que es una muy... una idea muy inteligente de ahorrar el dinero, no malgastarlo y no sacar de tu bolsa para comprar otras cosas que necesitan. Y bueno muchachas, esa aplicación pueden descargarla muy muy fácil. Yo por aquí les dejaré una imagen, pueden descargarla muy fácil. Este, abajito les estaré dejando mi tienda, también les estaré dejando el link para que la descarguen. No olviden, síganme por allá. También ustedes déjenme su closet, si alguna de ustedes tiene una tiendita. Dejen abajo para que todas las chicas las sigan y se sigan unas a otras y entre todas nos ayudamos aquí. Como dicen, hay que ayudarnos a crecer todas. Así es de que yo les aconsejo que hagan eso. Ustedes saben que, bueno yo soy ama de casa, pero yo hago pues mis videos aquí en YouTube. Tengo mis canales. Igual si tú eres una buena chica que puede hacer manualidades, pues háganse un canal muchachos. Háganse un canal poco a poquito. Sí se batalla bastante. Yo ya tengo 5 años aquí en YouTube y la verdad que yo sí le batallé bastante, muchísimo le batallé. Pero poco a poquito se van dando las cosas. No se pongan tristes de que las cosas no llegan de uno solo. Poco a poquito van avanzando. Otra cosita muchachas, para las chicas que no saben, porque la mayoría de las cosas que yo les pongo en Poshmark es nueva. Son cosas nuevas que ustedes saben que a nosotras las que hacemos videos, muchas compañías nos mandan que ropa, zapatos, accesorios y cosas así. Entonces nosotros obviamente pues las cosas que vamos a utilizar y que yo en realidad me voy a poner, yo me las quedo y las que no, pues yo las pongo en mi tiendita y pues con ese dinerito me compro algo que yo necesite. Les voy a mostrar unas cositas que estaré poniendo por allá, por si alguna de ustedes les interesa. Yo a mí me encanta el comercio, me encanta vender, me encanta tener mi propio dinerito y siempre le busco y le hago la lucha en todo para pues tener mi dinerito y darme mis gustitos, comprarme las cosas que me gustan. Yo también vendo estas fajas, son unas fajas colombianas súper, súper buenas. Yo no las he puesto en Poshmark, pero yo las vendo a mis amistades, familiares, a personas cercanas a mí. Ya tengo muchas clientas que siempre me han comprado mis fajas y de verdad que estas fajas son muy, muy buenas. Tienen algodón en la parte de, en el interior que no te lastima, no te marca y no te sientes como que ahogarse ni nada. Vean cómo viene el zipper, el zipper viene bien protegido. Aquí viene esto, de verdad que no es porque yo las venda, pero es una calidad muy, muy buena. Y aparte que tiene pues para que vayan al baño y no hay necesidad de que hoy me tengo que quitar todo y toda la cosa. Ya muy pronto estas se las estaré poniendo por ahí. Y también está en color negro, en color khaki, así es de que prontito como verán, vean el material. Pueden remover los tirantes, utilizarlos nada más así. Aquí pueden ver el material, es muy, muy bueno. No te rosa, no te quema, porque hay unas que queman horrible. También tiene para que te levante el glúteo. No es de que, ay, déjame, las traes postizas. No, te lo levanta, te lo horma. Y como les digo, trae esto para que puedan ir al baño y está grande y no se hacen pipí y no tienen que encuerarse. Estas prontito se las estaré poniendo también. Les pondré algunas cosas que compré como, vean, yo compré esta mochila y la verdad nunca la utilicé. Es de pink, antes me la pasaba, compre, compre. Y ya no, ya nada más compro las cosas que en realidad voy a usar, que necesito. Pero pues ustedes saben que por los videos a veces nos llegan cositas de más. Y pues acumulamos, las chicas que hacemos videos acumulamos cosas. Como les digo, algunas cosas las vendo, otras cosas las regalo a mis familiares, a mis amistades. Y unas cosas las guardo para sorteárselas. Ya una chica ya se ganó un premio del maquillaje en el canal de Vlogs. Y como les digo, muchas gracias, pronto les estaré poniendo varias cositas. También estaré poniendo esta otra bolsita que es de Victoria's Secret. Y está muy bonita, pero la verdad, pues no la necesito. Entonces, ¿para qué la quiero ahí guardada y sin utilizarla? También voy a estar poniendo pantalones. Voy a estar poniendo pantalones. Como verán, estos pantalones están nuevos. Y bueno, pues estaré poniendo pantalones. No sé si recuerdan que estas blusitas las pedí. Están completamente nuevas, muchachas. Pero del busto me quedan muy apretadas. Así es de que, bueno, prefiero venderlas y que otra persona pues las utilice a tenerlas ahí guardadas y nunca ponérmelas. Porque no sé si a ustedes les pasa. Que o tienen ahí un vestido que nada más se pusieron una vez. Ya ese vestido ya no se lo van a volver a poner. Si tres meses no te lo pusiste, sácalo, véndelo, regálalo o haz lo que quieras. Pero ese vestido, sácalo de ahí porque ya no te lo vas a volver a poner nunca. O cosas que yo tengo unos pantalones que nunca he llevado a que me los corten así como que holgados. Y esos pantalones, muchachos, ya tienen ahí un año y no los he llevado. Y dije, ya, en este mes si no los llevo, entonces ya los voy a sacar. Los voy a poner en venta. Porque están nuevos con etiqueta y la verdad no estoy aprovechando nada. Entonces más o menos esto les voy a estar poniendo por allá unos vestidos. Vean estos vestidos. Muchas saben que yo recibo unos vestidos que a veces cuestan alrededor de 100 dólares, 90 dólares. Y yo se los pongo en la tienda que en 25, en 30. Pueden ir a checar para que vean. Y todos esos vestidos están nuevos, nada usados. Ahí pueden ir a checar. Pueden vender hasta las manualidades, las decoraciones. Otra forma muy inteligente, muchachas, de tener la decoración en la casa es, por ejemplo, no sé si recuerdan las que me siguen en el canal de vlogs. Yo compré este mueble, pero saqué un mueble que es así como de cubitos y lo vendí en una yarda. A nosotros nos gusta poner yardas porque mi esposo, él compra mucha herramienta. Yo las decoraciones, muchachas, ustedes saben que por los videos yo compro mis decoraciones y decoro dependiendo la estación del año. Y se preguntarán ustedes, ¿qué hacen con tanta decoración? Entonces lo que yo hago, muchachas, yo pongo mis yardas y pongo mis decoraciones. Entonces ya con ese dinero que yo saco, compro las nuevas decoraciones con las que voy a decorar la nueva temporada. Entonces eso es darle vueltas al dinero y no sacar de tu bolsa y gastar más y quedarte sin nada. Entonces yo les aconsejo que hagan eso. Si van a comprar algo, vendan lo otro que tienen antes y con eso ya no es lo mismo sacar todo el dinero de la bolsa a nada más sacar una parte. Por ejemplo, no sé si recuerdan que yo compré los sillones. Yo compré los sillones estos, pero antes yo tenía unos sillones negros, así como imitación piel. Esos sillones los vendí por $400 dólares y nosotros pagamos en ese tiempo como $1,900 dólares por ese sillón que era así como tipo así redondito, grande, enorme. Muchas de las que ya me siguen desde antes, pues ya conocen ese sillón que tenían, esos sillones que teníamos antes. Entonces los vendimos $400 dólares. Estaban en muy buenas condiciones, no estaban rotos, no estaban raspados ni nada. Estaban en perfectas condiciones y bueno, pues compramos esta, estos nuevos que fueron de los dos como $1,700, $1,700 dólares. Entonces ya no sacamos todo el dinero de la bolsa, sino que los $400 dólares que sacamos de la otra sala, pues los pusimos y ya no sacamos esos $400 de nuestra bolsa. No sé si me doy a entender, pero lo que les quiero decir que ustedes pueden darle vueltas al dinero y con una cosita pueden acompletar para otra y ir cambiando sus decoraciones. Ahora otra cosa con la comida, con la comida muchachas también hay que ahorrar, hay que cocinar en casa, aunque sea de poquito, aunque sea cosas fáciles, hay que cocinar y esa es una muy buena manera de ahorrar dinero. Es lo que yo hago, no sé, pues ya síganme por el canal de vlogs y allá se darán cuenta. Yo semanalmente compro más o menos lo que yo digo, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer otro, entonces compro algo que vaya a estar utilizando para todas mis comidas. Ya pronto les haré el menú semanal en el canal de recetas de comida para que ustedes se den una idea y verán cómo se ahorran de dinero en la comida sin necesidad de gastar tanto dinero comiendo en la calle. Porque aunque no lo crean, se gasta mucho dinero comer en la calle. Un día al año pues no hace daño, obviamente también tenemos que darnos pues un descanso en las zonas de casa, pero bueno. Otra cosa, comprar lo que se necesite, que si está el shampoo en especial pues cómprate dos, cosas así que pueden hacer que ahorres dinero. Utilizar por ejemplo cupones, vamos a utilizar los cupones, que sea un descuento para el shampoo, para los rastrillos, así poco a poco o comprar en cantidades grandes. Como por ejemplo a mí me gusta comprar en Costco porque vienen las cantidades grandes y compro lo que está en especial y lo que voy a necesitar. No compro cosas de más nada más por tenerlas ahí porque no sirve de nada. También muchachas, siempre hay que tener nuestro dinero ahorradito, siempre por cualquier cosa, por lo menos para unos tres meses. Porque el mundo da muchas vueltas y ahorita estamos aquí y mañana quién sabe y por lo menos ahí tu dinerito, ese dinerito que no se toque por ejemplo al mes. Si tú ganas, un ejemplo, si tú ganas mil dólares a la quincena, dos mil dólares al mes, ¿verdad? Haces tus pagos y que la renta, que los billes, que esto y que lo otro. Por ejemplo, que si te quedan 400 dólares libres, entonces guarda 100 dólares, haz los perdidos 100 dólares y lo otro, utilízalo. Y si ese día dices, si ese día dices, ok, me gustaría comprarme esto, pero este mes no puedo porque no puedo tocar mi dinero que tengo para el ahorro. Así es de que te esperas al siguiente y esa es una muy buena manera de ahorrar dinero, administrarlo y no malgastarlo. Y se pueden comprar cositas. Otra cosa, si ustedes quieren comprarse cosas así, por ejemplo, que una bolsa bonita y buena y que la van a estar usando siempre, cómprensela, ahorren su dinerito, sí se puede, ahorrando todo se puede, trabajenle, ya les dije, pueden vender una cosita, pueden vender otra y juntan un dinerito y ya después ya nada más acompletan. Todo se puede trabajando, todo se puede, así es de que échenle ganas. No olviden seguirme en mi tiendita de Poshmark, se las dejaré aquí abajito. Dejen también su tiendita, descarguenla. Y bueno, pues esto es todo muchachas del video, espero que les haya gustado estos tips, este, les sirva. Y bueno, pues déjenme abajito en los comentarios qué hacen ustedes para ahorrar dinero, porque también pues quizás alguno de sus ideas o alguno de sus tips me sirvan a mí. Pues sí muchachas, las veo en el siguiente video. No olviden suscribirse, regalarme su like y las veo en el siguiente video. Y déjenme saber si les gustó este video de plática, si quieren que les haga algún otro, déjenmelo saber. Y bueno, pues besos, abrazos y bendiciones y las veo en el siguiente. Bye. Besos.